¡Gracias por ver el video! Hemos coadyuvado en la construcción de indicadores para atender compromisos tan importantes como las muy precisas recomendaciones de la CEDAW, los Objetivos de Desarrollo del Milenio o la Convención de Belén do Pará. A nivel mundial, el trabajo consolidado en estas reuniones contribuyó de manera sustancial para posicionar el tema de género. Hoy, el compromiso frente a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un reto y una oportunidad para mejorar la información. Tenemos que ponernos de acuerdo y definir metodologías de recolección de información y algunos indicadores importantes, como los que se refieren al trabajo no remunerado y la violencia contra las mujeres. Para tener la información al mayor nivel de desagregación territorial, debemos contar con registros estadísticos homologados que permitan extraer de ellos estadísticas robustas y confiables. Pues con los ODS se inicia una nueva etapa de integración, generación y desagregación de información estadística en nuestra región. Para eso estamos aquí, para garantizar la perspectiva de género en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para cumplir lo más aceleradamente posible la concreción del Objetivo Número 5. Por eso, el Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, reitera su compromiso con todas y todos ustedes de mostrar con claridad lo que se necesita y coadyuvar a tener la información estadística que nuestros países requieren y les desea el mayor de los éxitos en este encuentro. Y como lo ha dicho el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, igualdad ni más ni menos. Muchas gracias.